¿Se formó una nueva pareja? Alexandra Méndez, también conocida como La Chama, fue captada en una cena romántica con Cristian Benavente, por lo que su supuesta relación con el Morsi habría quedado atrás. Según las imágenes compartidas por Magli Tebel afirme, al futbolista de Alianza Lima y a la modelo venezolana se les vio el sábado 19 en una comida en el Country Club Lima Hotel. Sin embargo, no todo quedó allí. Cristian Benavente llevó a Alexandra Méndez a su departamento. Ciertamente, se pudo ver que Cristian Benavente llevó a Alexandra Méndez a su departamento ubicado en San Isidro, pero solo duraron dos horas, puesto que luego salieron y ella se reunió con algunas amigas. Cabe mencionar que el jugador acaba de volver a España tras recuperarse de su lesión y ahora se entrena para estar listo pronto para su equipo. Magalí Medina, ¿qué dijo de Lampay de La Chama y Cristian Benavente? La popular Urraca aseguró que Cristian Benavente parece aburrido durante la cena con Alexandra Méndez, aunque reconoce que parece haber confianza entre ellos. Ambos están en muchas confianzas. Ay, confiancitas, no, se quitan el celular, ella le enseña, ella se lo quita igual. Aunque la mirada de él medio aburrida, yo diría si intento leer el lenguaje corporal de él no, no es como un hombre cuando está interesado en una mujer para él, es como si estuviera en el café con alguien, con su vecina. Oea una cosa así, señala el clip, miren cómo le sonríe, pero está pensativo, expresó. La Chama revela en vivo los mensajes que le escribió Gustavo Salcedo, esposo de Maju, nadie merece eso. Hace unos días, la modelo Alexandra Méndez, conocida como La Chama, se presentó en vivo en el programa de Amor y Fuego, para exponer los mensajes que le escribió la pareja de la estrena de belleza por privado en Instagram. Nadie se merece eso, en realidad. Lo borré porque vi que se encendió todo, me comenzaron a escribir un montón de personas. Me preguntaron, ¿a ti también te escribió el esposo de Maju? Me metí a ver y era él, varias veces daba like, comentando, borraba, comentaba, borraba, dijo.